Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Econometría 1. Este va a ser el primer vídeo de la unidad número 2, que está dedicado al modelo lineal general de rango completo. Este modelo es muy importante para la econometría y en la materia Econometría 1 tiene un rol fundamental porque es el que funda los cimientos de toda la asignatura, de los temas que vamos a ver en la asignatura y de la econometría en general. Así que es posiblemente una de las unidades más importantes y no la más importante de toda la materia. Así que bueno, es muy importante esta unidad. Por supuesto que como toda unidad de aprendizaje tiene cierta autonomía del resto de las unidades de la asignatura. No obstante ello, recomiendo mucho, si no vieron todavía los vídeos de la unidad número 1, primero ver esos vídeos. Así pueden contextualizar, ¿no es cierto? Los temas que vamos a ver ahora en la unidad 2, a partir de la unidad 2, porque también los siguientes están muy relacionados con toda esta introducción que hicimos en los vídeos de la unidad número 1. ¿De acuerdo? Así que bueno, comencemos con la presentación de la unidad número 2, modelo lineal general de rango completo. Lo primero y más importante es comprender bien cuál es la hipótesis general. Vendría a ser algo así como el supuesto básico, que muchas veces no está explicitado, en los libros quiero decir, no en la bibliografía, pero que es uno de los supuestos fundamentales de este modelo. Y es que suponemos una relación lineal entre una variable explicada, Y, o una variable dependiente, o endógena, Y, y un conjunto de P variables explicativas, que vamos a denotar con las letras X. Ese P puede ser cualquier número igual a 1 o superior. Es decir que vamos a estar como suponiendo, de fondo, un modelo de regresión múltiple, pero también podría ser un caso de una regresión simple, que es un caso particular de la múltiple, ¿no es cierto? Bueno, les decía entonces, suponemos una relación lineal, además una regresión lineal, ¿no? Entre una Y, que es explicada, ¿sí? Por un conjunto de P variables exógenas, estas X1, X2 y así hasta XP, más un término de perturbación aleatoria, o también llamado error, que vamos a denotar con la letra griega mu. ¿Sí? Esta mu que aquí tenemos, ¿no es cierto? Por acá. Fíjense que resalto esto de hipótesis general, de que es un supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está implícito, y viene dado por la teoría económica, ¿no? Que las X causan a Y, ¿sí? Y no al revés. Es decir que ya viene dado por la teoría, ya viene dada por la teoría cuál es la relación de causalidad, ¿sí? Nosotros no vamos a probar esta causalidad, la vamos a suponer dada, ¿sí? ¿Y dada por quién? Por la teoría, por aquel modelo micro, macroeconómico que esté detrás de esta relación que estamos planteando, ¿sí? Porque quiere decir esto, es muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros no vamos a contrastar en ningún momento, ¿sí? Si bien existen contrastes de causalidad, ¿de acuerdo? Que pueda ser al revés. Vamos a creer, en ese sentido, en lo que nos diga la teoría, ¿sí? Por supuesto que después, con los diferentes pasos que vamos a ir aplicando del análisis, ¿no? Uno también va a ver si existe o no esa relación, ¿no? Por lo menos si están asociadas las variables, por supuesto que vamos a ver eso, ¿sí? Lo que quiero decir es que partimos del supuesto, ¿sí? Hay un supuesto inicial, ¿sí? Y es que las X son las que causan Y y no al revés. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, dado este supuesto de partida inicial, esta hipótesis general, ¿no? De que tenemos una variable dependiente o que queremos explicarla, explicar de griega, ¿sí? En función, en función lineal, ¿no? De una serie, de un conjunto de variables explicativas o independientes, ¿sí? Estas X, ¿no? Podemos observar valores de estas variables para un conjunto N de individuos, de elementos, de unidades, ¿sí? Estadísticas, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una muestra de N observaciones, tanto de la variable Y, como de cada una de estas variables X, ¿sí? Ah, una aclaración importante, ¿no? Dentro de estas X, podría haber alguna, generalmente suponemos que es la primera, ¿sí? Que fuera una constante, ¿de acuerdo? Si tenemos un modelo con constante, con término independiente, ¿sí? Supondríamos que esta primera columna acá, de observaciones, de la variable X1 para los distintos individuos, ¿no? Es en realidad igual a 1, ¿sí? Si suponemos que X1 es igual a 1, estaríamos teniendo el caso particular de un modelo con intercepto, ¿sí? O constante. En el caso de la regresión lineal simple, también se lo llama ordenada al origen, ¿no? Porque uno, en la regresión simple, puede plantear dos dimensiones, puede verlo en dos dimensiones al problema, ¿no? El fenómeno tener a Y en el eje de ordenadas, a la única variable explicativa X del lado, asignada al eje de las abscisas, ¿sí? Y entonces se puede representar esta relación lineal, omitiendo el término de perturbación, como una línea recta, ¿sí? Como una línea recta. Y, por lo tanto, el primer término, si realmente la X1 es igual a un 1, a una constante, ¿no? Queda multiplicado por este beta sub 1, y este beta sub 1 es lo que llamamos intercepto constante u ordenada al origen, porque es el valor en que esa recta de la regresión cortaba, ¿no es cierto? O corta al eje vertical, al eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, en un caso de regresión múltiple, ya no podemos ver el problema en dos dimensiones, sino que necesitamos, ¿no es cierto?, p más 1 dimensiones, ¿sí? O sería p menos, a ver, depende si hay constante o no, ¿no es cierto? Supongamos que esta puede ser cualquier variable, ¿sí? La primera sería de p más 1 dimensiones, ¿no? Y ya no lo podemos ver gráficamente de manera tan sencilla. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, que acá aparezca una X1 no quiere decir que esta X1 no podría ser igual a un 1, y entonces tener un modelo con constante o intercepto, que es la forma más apropiada, entonces, de llamar a este beta sub 1, si realmente X1 fuera igual a 1, ¿sí? Ahora, lo estamos planteando, entonces, de manera más general todavía, permitiendo la posibilidad de que X1 pueda o no ser igual a una constante igual a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Que el modelo tenga o no tenga término intercepto constante, ¿de acuerdo? Bien. Más allá de eso, entonces, más allá de eso, entonces, volvamos a suponer que tenemos una muestra de n observaciones de todas estas variables que intervienen en el modelo, ¿sí? De Y por un lado, ¿no? Y sub 1 sería la observación de esta variable Y para el individuo 1, Y sub 2, o para el momento del tiempo 1, si estos fueran datos de series de tiempo, ¿no? Si fueran datos de corte traversal, este subíndice 1 representaría el individuo 1. Si fueran datos de serie de tiempo, este sub 1, este subíndice 1, representaría al primer momento del tiempo observado en la serie. Luego tendríamos que el subíndice 2 denota al segundo individuo o al segundo momento del tiempo, dependiendo del tipo de datos, y así sucesivamente este Y sub n, denotando con este subíndice Y, ¿no? A cualquiera de las observaciones, ¿sí? A cualquiera de estas observaciones, ¿no? Lo mismo tendríamos, obviamente, para nuestras variables X, ¿no? Si el modelo tuviera intercepto constante, la X1 para cualquier individuo sería igual a 1, ¿sí? ¿Qué representa el intercepto a la constante, se acuerdan? Si lo tuviera al modelo. El valor que suponemos asume la variable Y, si todas las otras variables explicativas de X2 hasta Xp, ¿no? Fueran iguales a 0, ¿de acuerdo? Y obviamente, también el error, ¿no? Fueran iguales a 0. Sería algo así como una cantidad fija, ¿sí? Que independientemente del resto de las variables del modelo, asume la variable Y, ¿sí? Bien. Una media para el resto de las variables iguales, suponiéndolas iguales a 0. O sea, una media de Y, ¿no? Para el resto de las variables supuestas iguales a 0. Bien. Pero, volviendo al caso más general, supongamos que X1 podría ser cualquier variable, incluida una constante también, ¿no es cierto? También tendríamos, entonces, n observaciones para cada una, de todas estas variables. Obviamente que es la única variable que no observamos de este modelo. ¿Quién es? El término de error o perturbación aleatoria, que si acuerdan, recogía el efecto de todas aquellas otras variables que no están incluidas, ¿sí? Como explicativas de la variable Y, ¿sí? Bueno, de aquí es muy importante tener en claro que Y1, Y2 y así este Yn, lo mismo con las X, ¿no? Van a ser todas observaciones. Nosotros vamos a tener esos datos, ¿sí? Y lo que desconocemos de aquí son los beta, ¿no es cierto? Estos llamados coeficientes coeficientes de la regresión o coeficientes del modelo, ¿sí? Que son los parámetros desconocidos por nosotros y que obviamente vamos a querer estimar con el fin de identificar si realmente hay relación lineal entre las X y Y, ¿sí? Por supuesto que también, como habíamos visto en los videos de la unidad 1, hay algunos parámetros adicionales como podrían ser los asociados a la distribución de probabilidad de mu, del término de error aleatorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos parámetros que podrían ser su media y su varianza, ¿no? Así como también la distribución, más en términos generales, ¿no? También son desconocidos por nosotros. Inicialmente, ¿sí? Vamos a suponer que inicialmente es desconocida la distribución de probabilidad del término de error y por supuesto los parámetros de esa distribución de probabilidad también, ¿sí? Entonces no solamente los coeficientes son desconocidos, sino también la distribución de probabilidad y los parámetros del término de error. Y esto es bastante lógico porque justamente esta es una variable no observada en el modelo, ¿sí? Bien. Podemos expresar al modelo también en forma matricial, ¿sí? Hasta ahora, en general, si no me equivoco, las materias anteriores en que han visto ustedes el análisis de regresión, el modelo de regresión, no lo han visto en forma matricial, ¿sí? Nosotros en esta materia vamos a verlo, vamos a representar a nuestro modelo, ¿sí? de esta manera, ¿no? Y fíjense qué sencillo que es hacerlo, ¿no? Si nosotros concatenamos, eso significa ordenamos, ¿no es cierto? Combinamos, ¿no? Uno arriba de la otra, las observaciones de la variable Y, de estas N observaciones, ya sea en un corte transversal o en una serie de tiempos, ¿no? De la variable Y, podemos formar claramente un vector, ¿no? De orden N, ¿sí? N por 1, porque en realidad, ¿no? Un vector es un caso particular de una matriz, nada más que tiene una sola columna, que en este caso tendría N filas, ¿sí? Y que podemos llamar vector de la variable explicada, ¿sí? O vector de la variable dependiente. Algo similar podemos hacer con cada una de las observaciones, a su vez de cada una de las variables explicativas del modelo, de las P variables explicativas. Y si además con todas ellas, ¿no? Formamos, las combinamos en un solo objeto, podemos formar entonces, les decía, una matriz, ¿no? Que vamos a llamar matriz gran X, ¿no? Que es la matriz de variables explicativas. Fíjense que esta matriz tiene entonces, en cada columna, una de nuestras P variables explicativas, por eso tienen total P columnas, ¿no? Y en cada fila representados los individuos, si fueran cortes transversales, o los diferentes momentos del tiempo, en que observamos, si fueran series de tiempo, ¿no? En que observamos cada una de estas variables X, ¿sí? Por eso tiene N filas, ¿no? Repito, en filas, los individuos o momentos del tiempo, las observaciones, digamos, ¿no? Y en columnas, entonces, las variables. En definitiva, nos queda entonces una matriz, que llamamos matriz de variables explicativas, o independientes, y formada entonces por un orden N por P. Tiene N filas y P columnas, ¿sí? Acuérdense que si el modelo, en realidad, tuviera un intercepto constante, la variable X1 estaría formada por todos valores iguales a 1 para los N individuos, ¿no? O momentos del tiempo. Y por lo tanto, esta primera columna, en el caso particular de que el modelo tuviera un intercepto constante, sería una columna de unos, ¿sí? De una constante igual a 1, toda esta columna. Y el resto de las columnas serían valores variables, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, sí, con los coeficientes del modelo, los que acompañaban a cada una de las P variables explicativas. Formamos un vector, tenemos el llamado vector de parámetros, que cuidado acá, ¿no es cierto? Como estos son los que acompañaban a las variables explicativas, tiene de orden P, ¿no es cierto? Este vector, no es de orden P este vector, P por 1 por ser un vector, ¿no es cierto? Y por último, algo similar podemos hacer con el vector de perturbaciones aleatorias, ¿no? Si concatenamos entonces, si ordenamos así en una columna, las distintas observaciones de Mu, si las tuviéramos, ¿no es cierto? Formaríamos este vector de errores o de perturbaciones aleatorias, que como se acuerdan, suponemos uno para cada individuo en un momento del tiempo, es de orden N, ¿sí? Fíjense que entonces, para que realmente sea conformable, era muy importante, ¿no? que lo escribamos en vez de beta por X, X por beta, ¿sí? Para que entonces, nos quede N por P aquí, y después P por 1, ¿se acuerdan? que para que un producto matricial, el vector, recuerden, es un caso particular de una matriz, ¿no? Para que un producto matricial sea conformable, el número de columnas de la primera matriz, que aquí sería P, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, que aquí también sería P, y entonces por eso se cumple, que puedo hacer, X beta, pero no beta por X, ¿no es cierto? Si yo hiciera beta por X, me caería P por 1, multiplicado por N por P, y 1 no es igual a N, ¿no es cierto? Entonces, si lo queremos expresar de una manera conformable, tenemos que multiplicar primero X y luego beta, ¿sí? Vieron que esto entonces difiere un poquito de como lo vimos recién, en donde generalmente uno primero pone las beta, ¿sí? Y después las X, pero esto cuando estamos hablando de cada observación. Ahora, en forma matricial, entonces la manera correcta de expresarlo es esta. ¿sí? Que el vector Y de variable explicada es igual al producto entre la matriz de variables explicativas X, esta gran X, ¿sí? por el vector de parámetros beta, más el vector de errores mu, ¿sí? Este mu mayúscula entonces representa el vector de errores, este beta grande representa el vector de parámetros, esta X grande también representa la matriz de variables explicativas, y este gran Y, fíjense, representa al vector de la variable explicada, ¿sí? Bueno, entonces, esta va a ser nuestra forma usual de representar al modelo, ¿sí? Dado una muestra de N observaciones, ¿sí? El modelo es Y sub 1, perdón, Y igual a beta, vuelvo atrás, ¿no es cierto? Beta sub 1 por X sub 1, más beta sub 2 por X sub 2, así sucesivamente hasta más beta sub P por X sub P, más mu, ¿sí? Ahora, si además tengo N observaciones de todas las variables Y de las X, ¿no? Puedo manifestarlo, expresarlo de esta manera y transformarlo de manera matricial hasta llegar a esta expresión, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Bien, entonces, ¿cómo continuamos? Vamos a suponer una serie de supuestos, ¿sí? Sobre este modelo que venimos explicando de forma matricial, adicionales a este básico inicial que hemos visto recién, de que hay una relación lineal entre Y y y estas P variables explicativas que hemos denotado con X sub 1, X sub 2 y así hasta X sub P, ¿sí? Y esos supuestos son, en primer lugar, que la media, el valor esperado, ¿sí? Acuérdense que es una variable aleatoria, entonces hablamos en términos de la esperanza, ¿sí? Del término de error o perturbación aleatoria es igual a cero, ¿sí? Como en realidad ahora a mu lo estamos expresando como un vector, lo que estaríamos diciendo es que todas y cada una de las observaciones, ¿no? Si las pudiéramos ver, ¿no? De mu, esperamos que sean iguales a cero, ¿sí? O sea que el vector esperanza del vector mu, ¿sí? Es un vector nulo, por eso fíjense que lo representamos con un cero y un subíndice n, que no significa otra cosa que el orden de este vector nulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a, ¿esto qué significa? A ver, significa que estamos suponiendo que todas estas otras variables que hemos dejado fuera del modelo tienen efectos sobre Y, pero efectos tales que entre sí en promedio se terminan anulando, ¿sí? Y entonces causando en promedio un efecto igual a cero, ¿sí? Para cualquier observación, porque este es un vector, ¿no? O sea que esto ocurre para cualquiera de las n observaciones que nosotros estamos teniendo en la muestra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces que entre sí se cancelan en promedio estos efectos que tienen las variables omitidas por el modelo, ¿sí? Y terminan en promedio teniendo un efecto nulo, ¿sí? El valor esperado es igual a cero. El segundo supuesto que vamos a hacer sobre nuestro modelo lineal general de rango completo, ¿sí? Es que la esperanza, el valor esperado de el producto vectorial entre mu y mu transpuesta vamos a foco entonces, ¿sí? Entre mu y mu transpuesta va a ser igual a una constante que vamos a simbolizar con la letra griega sigma elevada al cuadrado, ¿sí? Por una matriz identidad de orden n, n por n, obviamente. Es una matriz cuadrada, ¿sí? A sigma, por sigma cuadrado vamos a entender a la varianza del término de error aleatorio, ¿sí? Vamos a suponer que hay una varianza constante y ahora vamos a ver por qué suponemos también que hay una varianza constante, ¿sí? Vamos a suponer entonces que es la varianza del término de error, ¿sí? Y por qué tiene que, acuérdense que multiplicando una constante, ¿sí? Este es un escalar, digamos, en términos ya que estamos en términos matriciales, ¿no? Es una constante, un escalar, ¿sí? Se acuerdan que el producto entre un escalar y una matriz es igual a una matriz resultado de a cada elemento de esta matriz multiplicarlo por el escalar correspondiente, ¿sí? Entonces, este resultado que tenemos acá es una matriz, ¿no? ¿Por qué la esperanza de mu por mu transpuesta es una matriz? Bueno, porque el producto entre mu y mu transpuesta también es una matriz Si volvemos atrás, ¿no es cierto? Acuérdense que el vector mu es de orden n, ¿sí? Si hacemos mu que es de n por 1, entonces por mu transpuesto ¿Se acuerdan que al transponer, ¿qué hacíamos? Lo que estaba en columnas lo pasamos a filas y viceversa, ¿no? Por lo tanto, si transponemos a mu que es un vector columna de orden n lo transformaríamos en un vector fila de orden n y tendríamos entonces el producto vectorial entre un vector de n por 1 y un vector de 1 por n Es conformable, fíjense que tenemos en el primer vector el número de columnas lógicamente son vectores, ¿no? Es igual a 1 y el número de filas del segundo también es igual a 1 los dos son vectores, ¿está bien? ¿no? Pero el resultado ¿se acuerdan cómo conocemos el orden del producto de la matriz resultado? ¿Sí? Multiplicando al revés el orden del primer vector por el orden del segundo vector ¿no? Y acá los dos son de orden n Entonces hacer mu por mu transpuesta obviamente, ¿qué nos da? ¿Sí? Una matriz de orden n por n ¿Sí? Que va a contener las esperanzas de este producto vectorial Ahí lo vemos ¿Sí? Implica este supuesto ¿Sí? Fíjense Deshagamos un poquito ¿no? Esta esperanza de mu por mu transpuesta Empecemos haciendo bien mu por mu transpuesta que de paso va a identificar si algo no se comprendió de lo que recién acabo de explicar ¿Sí? Fíjense mu se acuerdan era un vector de orden n por 1 como decíamos y al transponerlo ¿no? Nos queda de 1 por n Si multiplicamos entonces nos va a quedar una matriz que va a ser de orden n por n ¿Sí? Que a su vez sería igual a qué resultado Fíjense ¿Por qué en la primera fila tenemos mu sub 1 al cuadrado después mu sub 1 por mu sub 2 y así hasta mu sub 1 por mu sub n? Porque recuerdan que mu el vector mu de orden n por 1 estaba formado por mu sub 1 mu sub 2 y así hasta mu sub n si lo multiplicamos por su transpuesta su transpuesta también es mu sub 1 mu sub 2 mu sub n pero puesto en filas Entonces ¿Cómo se resolvía eso? ¿No? Lo primero que teníamos que hacer sería el primer elemento del vector columna por el primer elemento del vector fila que como son el mismo vector en este caso nos va a quedar mu sub 1 al cuadrado ¿Sí? Y eso es lo que estamos observando en este primer elemento de la matriz resultante ¿Sí? mu sub 1 al cuadrado Ahora cuando querramos buscar el segundo elemento de la primera fila ¿Sí? Vamos a tener que hacer el de la primera fila del primer vector mu sub 1 por el elemento que está en segundo lugar en el segundo vector o sea que nos va a quedar mu sub 1 por mu sub 2 ¿Sí? Y aquí viene este segundo elemento Y así sucesivamente hasta llegar a mu sub 1 el primer elemento el primer vector por mu sub n que es el último elemento del segundo vector Para encontrar para encontrar los elementos de la segunda fila de la matriz resultante obviamente que tenemos que multiplicar al segundo elemento del primer vector que era mu sub 2 ¿No? por cada uno por cada uno de los elementos del segundo vector del vector fila que es mu transpuesta ¿No? Y nos va a quedar entonces mu sub 2 por mu sub 1 después mu sub 2 por mu sub 2 que es mu sub 2 al cuadrado y así hasta mu sub 2 por mu sub n Esto lo vamos a continuar en forma sucesiva hasta que lleguemos al último elemento del vector mu sin transponer ¿No? que es mu sub n ¿Sí? Multiplicado por cada uno de los elementos que aparecen en el segundo vector en mu transpuesta que es fila y por eso nos quedan como última fila de esta matriz mu sub n por mu sub 1 mu sub n por mu sub 2 y así sucesivamente hasta mu sub n multiplicado por sí mismo que es mu sub n al cuadrado ¿Sí? Entonces así nos queda conformada esta matriz de orden n por n ¿De acuerdo? Bien Pero nosotros queríamos el valor esperado de este de este producto entre mu y mu transpuesta ¿Sí? Si tomamos entonces esperanza ¿Se acuerdan que la esperanza de una matriz es igual a la esperanza de cada uno de los elementos de esa matriz ¿No? Entonces podemos aplicar esperanza a cada uno de los elementos que habíamos visto anteriormente ¿Sí? Y nos queda entonces una matriz de valores esperados de orden n por n cuadrada de orden n ¿Sí? Que fíjense que tiene de característico que en la diagonal principal está formada por las esperanzas de cada uno de los elementos del vector mu elevados al cuadrado ¿Sí? Y fuera de la diagonal principal ¿No? En forma simétrica porque van a ver que estos dos triángulos el triángulo superior derecho digamos y el triángulo inferior izquierdo de la matriz son iguales ¿Sí? Observen que multiplicar mu sub 2 por mu sub 1 es lo mismo que hacer mu sub 1 por mu sub 2 va a ser mu sub n por mu sub 1 en el otro opuesto extremo es lo mismo que hacer mu sub 1 por mu sub n el orden de los factores no ha alterado el producto ¿No? Así que el triángulo inferior que queda a la izquierda quiero decir de la diagonal principal en realidad es igual al triángulo superior que queda a la derecha de la diagonal principal ¿Sí? Bueno ¿Pero qué tenemos fuera entonces la diagonal principal? Las esperanzas de los productos entre mu sub i y mu sub j hablando en términos generales ¿Sí? en donde esas mu sub i y mu sub j no son iguales a diferencia de lo que pasaba sobre la diagonal principal en la diagonal principal también tenemos la esperanza de mu sub i por mu sub j pero i y j son iguales digamos ¿No? y por eso nos termina quedando la esperanza de cada mu sub i elevado al cuadrado digamos ¿No? porque i es igual a j en cambio acá no todos estos que están fuera de la diagonal principal son diferentes ¿De acuerdo? Entonces si suponemos que esta matriz la matriz de esperanza de mu por mu traspuesta que aquí la hemos encontrado ¿Sí? Si suponemos que es igual a sigma cuadrado por la identidad ¿No? ¿Se acuerdan que la matriz identidad es una matriz que tiene la diagonal principal al valor 1 repetido en este caso n veces ¿Sí? y fuera la diagonal principal es una matriz que tiene todos valores nulos es decir todos ceros ¿No? Entonces si a la matriz identidad formada por una diagonal principal de 1 y el resto elementos todos iguales a 0 ¿Sí? Una matriz escalar digamos ¿No? Diagonal una matriz diagonal mejor dicho ¿Sí? Y escalar porque todos sus términos ¿No? de la diagonal principal son iguales iguales a 1 ¿No? Estoy hablando de la identidad ¿Sí? Si a esa matriz le multiplicamos este escalar o constante sigma cuadrado ¿Se acuerdan como dije anteriormente que entonces lo que hay que hacer es a cada elemento de la identidad multiplicarle el sigma cuadrado ¿Y qué nos queda? Si en la diagonal principal de la identidad había unos sigma cuadrado por 1 es igual a sigma cuadrado ¿Sí? Entonces nos va a quedar en la diagonal principal está constante sigma cuadrado mientras que como el resto de los elementos de la identidad eran iguales a 0 sigma cuadrado está constante multiplicado por 0 va a ser igual a 0 en el resto de los elementos Entonces suponer que la esperanza de Mu por mu traspuesta es igual a sigma cuadrado por la matriz identidad implica que entonces la matriz resultante ¿Sí? Es esta matriz diagonal escalar que tiene como diagonal principal ¿Sí? a esta constante sigma cuadrado y fuera de la de la principal es una matriz nula ¿Sí? En definitiva que las esperanzas de cada Mu sub i al cuadrado sin importar de cuál observación estemos hablando ¿Sí? Siempre va a ser igual a sigma cuadrado La esperanza de cualquier Mu sub i al cuadrado va a ser igual a sigma cuadrado porque fíjense la esperanza de Mu sub i al cuadrado entonces es sigma cuadrado La esperanza de Mu sub i al cuadrado también es sigma cuadrado y así sucesivamente está la esperanza de Mu sub i al cuadrado también es sigma cuadrado nos está diciendo esto ¿No? en términos generales entonces la esperanza de Mu sub i al cuadrado para todo i es igual a este sigma cuadrado mientras que nos está diciendo que la esperanza de Mu sub 2 por Mu sub 1 es 0 lo mismo fíjense obviamente la de Mu sub 1 por Mu sub 2 no podía ser de otra manera ¿No? La esperanza de Mu sub n por Mu sub 1 también es 0 de Mu sub n por Mu sub 2 y de cualquier Mu sub i por Mu sub j siendo i distinto de j para todo i va a ser igual a esta matriz a estos valores iguales a 0 ¿Sí? a estos valores iguales a 0 ¿Qué significa entonces esto que estamos viendo ahora de que las esperanzas de Mu sub i elevadas al cuadrado son iguales a esta constante sigma cuadrado y que las esperanzas de Mu sub i por Mu sub j para todo i distinto de j son iguales a 0 ¿Sí? lo veamos en la siguiente diapositiva implica varias cosas a ver en primer lugar implica que estamos suponiendo una varianza constante ¿Sí? del término de error o de perturbación aleatoria lo que llamamos homosedasticidad ¿Sí? homosedasticidad homosedasticidad homo significa igual ¿Sí? y sedasticidad viene de varianza ¿No? esto significa el supuesto de igual varianza acá hice una mezcla de inglés y castellano ¿Sí? no me di cuenta ahora me estoy dando cuenta porque fíjense que puse sc ¿No? y en castellano es sin la s ¿Sí? es homosedasticidad directamente con la c ¿No? en inglés si se escribe ¿No? eh tiene una k también ahí homosedasticity ¿Sí? es más complicado pero aparece la s cosa que en castellano no aparece ¿Sí? perdón por el error después antes de subirse los alabra virtual lo corrijo a eso ¿Sí? hice una mezcla de español con inglés allí ¿No? bien les decía entonces estamos suponiendo entonces que la varianza del término de errores constantes ¿Por qué decimos esto? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? ¿Por qué suponer que la esperanza de un mu subí cualquier elevado al cuadrado suponer que esto sea igual a sigma al cuadrado implica que la varianza es constante si yo acá no tengo la varianza tengo la esperanza de mu subí al cuadrado no dice que la varianza de mu subí sea igual a sigma al cuadrado vamos a demostrar a continuación que en realidad la esperanza de mu subí al cuadrado es igual bajo el supuesto de que la esperanza de cualquier mu fuera igual a cero que fue el primer supuesto que habíamos hecho ¿Se acuerdan? Es igual a la varianza entonces ¿Sí? Veamos entonces eso Fíjense que si partimos de la definición de varianza ¿Sí? De mu o de mu subí en este caso ¿Sí? De cualquier mu ¿No? La varianza de mu subí ¿Se acuerdan que había dos formas? ¿No? Estaba la llamada fórmula en realidad la varianza de una variable era igual al promedio de las desviaciones de la variable respecto a su esperanza a su valor esperado estamos hablando de variables aleatorias ¿No? Estos desvíos elevados al cuadrado ¿No? Y ahí teníamos esta varianza la varianza entonces no es otra cosa que el valor esperado de los desvíos de la variable respecto a la esperanza de la variable elevados al cuadrado ¿Sí? Si en vez de una variable aleatoria lo que teníamos era una variable observada valores observados de una variable era el promedio entonces de los desvíos de la variable de las observaciones de la variable respecto a la media ¿No? Esos desvíos o diferencias elevados al cuadrado y todo entonces para tener un promedio era la suma de estos desvíos al cuadrado dividido n ¿Sí? Para tener este promedio ¿Sí? Pero si estamos hablando de variables aleatorias tendría que ser el valor esperado ¿No? De este desvío entre la variable aleatoria y su valor esperado elevado al cuadrado ¿Sí? Pero también había una llamada fórmula de cálculo de la varianza que era muy fácil de demostrar la vimos en estadística 1 en donde la varianza termina siendo igual al valor esperado de la variable elevado al cuadrado ¿Sí? Menos el cuadrado del valor esperado de la variable ¿Sí? ¿Se acuerdan? En términos de observaciones de una variable era la media de las observaciones elevadas al cuadrado de la variable menos el cuadrado de la media de la variable ¿Sí? Bueno acá pasa algo similar que podemos aplicarlo entonces a la varianza de Musubi ¿Sí? Si lo aplicamos nosotros esto a la varianza de Musubi nos va a quedar entonces que es igual a la esperanza de Musubi al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de Musubi ¿Sí? Recordando entonces esta definición de la varianza de una variable aleatoria ¿Sí? Si aplicamos el primer supuesto que habíamos hecho ya anteriormente ¿Sí? De que la esperanza del vector Mu era igual a cero la esperanza de cada uno de esos elementos suponíamos era también cero ¿No? Y entonces estamos diciendo que la esperanza de Musubi en general era igual a cero ¿No? Entonces fíjense que podemos reemplazar acá a la esperanza de Musubi por un cero ¿Sí? Y todo este segundo término entonces se anula y nos queda que la varianza de Musubi es igual a la esperanza de Musubi al cuadrado ¿De acuerdo? Entonces si realmente se cumple que la esperanza de Musubi al cuadrado es igual a cero al cuadrado estaríamos diciendo que la varianza de Musubi por ser igual a la esperanza de Musubi al cuadrado es igual a cero al cuadrado y esto implicaría por lo tanto ¿No? Que para cualquier Musubi estamos esperando que la varianza sea igual a esta constante sigma cuadrado ¿Sí? Así que en cualquier momento de la muestra suponemos que esta Musubi va a ser una observación que va a provenir de una variable aleatoria con determinada distribución de probabilidad que desconocemos por ahora ¿Sí? Pero que tiene una varianza constante ¿Sí? No importa en qué observación nos paremos de nuestra muestra ¿Sí? de n observaciones suponemos que las n observaciones si las pudiéramos ver de esta de esta variable aleatoria ¿No? tiene la misma varianza ¿Sí? varianza constante la distribución de probabilidad ¿No es cierto? de esta variable aleatoria tiene la misma varianza ¿Sí? varianza constante homosedasticidad ¿Sí? El segundo supuesto ¿No? implica la independencia o no autocorrelación de los errores ¿Sí? Es decir vuelvo atrás ¿No? Suponer que la esperanza de cualquier Musubi por Musujota los elementos que estaban fuera de la adenal principal ¿Se acuerdan? de esta matriz de valores esperados ¿Sí? Suponer que los elementos fuera de la adenal principal sean iguales a cero ¿Sí? implica entonces que la esperanza de cualquier Musubi por cualquier Musujota es igual a cero para todo distinto de J fuera de la adenal principal ¿No es cierto? y eso implica entonces que los términos de error son independientes entre sí lo que también llamamos ausencia o no autocorrelación entre los errores ¿Sí? Acá no he puesto la demostración como hice con la varianza pero es muy sencillo ¿No es cierto? ¿Cómo puedo yo estar suponiendo esto? Acuérdense que se los dejo a ustedes pero les doy algunas pistas ¿No? Alguna ayuda Acuérdense que como hicimos con la varianza ¿No es cierto? Aquí es igual la covarianza que es una medida de relación entre variables ¿Sí? La covarianza era igual a la esperanza conjunta entre dos variables por ejemplo la covarianza entre X e Y era la esperanza ¿No? entre X e Y ¿Sí? menos el producto de la esperanza de X por la esperanza de Y ¿Sí? Eso era la covarianza entre X e Y en la fórmula de cálculo más más resumida digamos ¿No? De de la covarianza ¿Sí? Aplicado a una variable a dos variables aleatorias mu sub i y mu sub j entonces la covarianza entre mu sub i y mu sub j va a ser igual a la esperanza conjunta entre mu sub i y mu sub j es decir entonces ¿No es cierto? A esto que tenemos acá ¿Sí? A la esperanza de mu sub i por mu sub j menos el producto entre mu sub i la esperanza de mu sub i y la esperanza de mu sub j O sea que nos va a quedar covarianza de mu sub i mu sub j igual a esperanza de mu sub i mu sub j menos la esperanza de mu sub i por la esperanza de mu sub j bajo el supuesto de que la esperanza de mu sub i para cualquier i incluso un j es igual a cero el segundo término de la covarianza entonces se anula ¿Sí? Porque mu sub i es igual a cero mu sub j supusimos que también es cero el producto entre mu sub i y la esperanza perdón el producto entre la esperanza de mu sub i y la esperanza de mu sub j va a ser también igual a cero ¿Sí? Y nos va a quedar que la covarianza entre mu sub i y mu sub j es igual al valor esperado conjunto de mu sub i y mu sub j es decir a esto que tenemos acá ¿Sí? Y si habíamos supuesto que esto era igual a cero significa o implica entonces que la covarianza entonces es igual a cero ¿Sí? Y la covarianza como les decía hace instantes es una medida de la relación entre dos variables decir que la covarianza entre mu sub i y mu sub j para todo i y j es igual a cero implica entonces que mu sub i y mu sub j no están relacionados son independientes entre sí y si decimos que esto se cumple para todo i distinto de j entonces todos los términos de error ¿No es cierto? de estas n observaciones individuos momentos del tiempo lo que tengamos son independientes entre sí ¿De acuerdo? Supongamos que estamos hablando de series de tiempo que estas variables omitidas del modelo para el momento del tiempo 1 no están relacionadas no influyen no están asociadas ¿No? con los valores de esas variables para el momento del tiempo 2 y así hasta el momento del tiempo n si fueran datos de corte transversal que los valores que podríamos llegar a observar de esas variables omitidas del modelo para el individuo 1 son independientes de las observaciones que podríamos ver de esas variables que se resumen en mu del individuo 2 por ejemplo y de cualquier individuo hasta el n ¿Si? que no están relacionados entonces volviendo atrás fíjense a ver no están relacionados aquí estos mu sub 1 mu sub 2 mu sub n de estas ecuaciones que hemos formado para cada individuo o momento del tiempo diferente ¿Si? dependiendo si son datos de corte transversal o serie de tiempos ¿De acuerdo? mu sub 1 mu sub 2 y así hasta mu sub n son independientes entre sí ¿Si? por lo tanto entonces suponer que la esperanza de mo por mo traspuesta es igual a sigma al cuadrado por la identidad implica detrás dos supuestos ¿Si? el primero la varianza constante o supuesto de homosegasticidad del término de error y el segundo la independencia o la no autocorrelación entre los términos de errores de los diferentes individuos o unidades de nuestra muestra ¿Si? agregamos más supuestos el tercer supuesto nuestro modelo lineal general de rango completo va a ser que X ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? esta matriz que habíamos visto antes ¿No? esta matriz formada por tantas columnas como variables explicativas tengamos y tantas filas como observaciones dentro de la muestra ¿Si? esta matriz X ¿No? está formada por un conjunto de números fijos en muestras repetidas es decir si tomáramos nuevas muestras una otra muestra de tamaño N ¿Si? de la población objeto de estudio ¿Si? en el caso de las variables X volveríamos a observar los mismos valores ¿Si? para todas las variables para todas las columnas ¿No? las P variables y también para todos los individuos o unidades que estemos observando para todos los valores de la muestra para los N individuos o unidades de la muestra ¿Si? no importa es que muestra tomemos ¿No es cierto? vamos a observar siempre repetidamente ¿No es cierto? las mismas observaciones significa decir entonces o dicho de otra manera que las X son predeterminadas no son variables aleatorias no son estocásticas ¿Si? sino que son fijas ¿Si? y predeterminadas totalmente exógenas ¿Si? no son variables endógenas ni que dependen de otras y tampoco así fueran endógenas no son aleatorias ¿Si? esto es lo que más implica ¿Si? es un conjunto de números fijos no aleatorios ¿Si? las X no son estocásticas ¿De acuerdo? ¿Si? nuestros problemas no 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 tienen distribución de probabilidad ¿De acuerdo? ¿Si? son fijas constantes ¿De acuerdo? creo que esa es la mejor forma de entenderlo ¿Si? que son constantes bien el cuarto supuesto es que el rango de esta matriz X de variables explicativas ¿Si? va a ser igual a P el número de columnas de la matriz X y a su vez este número P de columnas de la matriz X de la matriz X tiene que ser menor o igual o sea como mucho igual a N el número de filas de esta matriz X ¿Si? esto repasen un poquito de álgebra matricial ¿Si? la mayoría del libro de econometría tiene un apéndice o un anexo al final ¿Si? de álgebra matricial se los recomiendo mucho ¿Si? mucho, mucho, mucho ¿No? en la nota de cátedra también de vez en cuando hacemos algunas alusiones pero repásenlo ustedes ¿Si? esto significa que X es de rango completo ¿Si? que X es de rango completo ¿De acuerdo? ¿Si? y también que las X ¿Si? las columnas mejor dicho las variables explicativas las columnas de esta matriz X ¿Si? estas P variables explicativas son linealmente independientes entre sí ¿Si? que las columnas de esta matriz X que nuestras variables explicativas son linealmente independientes lo que se supone el supuesto de ausencia de multicolinealidad ¿Si? no hay no están relacionadas entre sí las variables X no solamente que son constantes ¿Si? números fijos variables predeterminadas sino que además entre sí no tienen relación alguna ¿Si? las X son independientes entre sí ¿Está claro? ¿Si? el último supuesto es que el quinto estos coeficientes de la regresión del modelo estos beta ¿No? que miden el impacto de las X sobre Y ¿No? fíjense que son las derivadas en definitiva parciales ¿No? de cualquiera de las X sobre Y ¿Si? por ejemplo el beta sub 1 es la derivada de Y respecto a X sub 1 ¿No es cierto? ¿Si? beta sub 2 es la derivada parcial de Y respecto a X sub 2 y así sucesivamente hasta beta sub p ¿No? que es la derivada parcial de Y respecto a X sub p ¿Si? o sea que en definitiva miren el impacto de la variable X correspondiente a ese beta sobre Y ¿No? Lo que vamos a suponer de estos beta es que son parámetros también constantes fijos ¿Si? Las X eran variables pero constantes las suponemos fijas ¿No? No constantes en el sentido que para cada observación asumen el mismo valor refiriéndome de vuelta volviendo atrás a las X ¿No? sino que en muestras repetidas observaríamos los mismos valores que observamos en la muestra en la única muestra que tenemos ¿De acuerdo? Si tomáramos otra muestra volviremos a observar los mismos valores de X Ahora no quiere decir que todos los individuos tengan el mismo valor para cada variable de X Esto si lo estamos suponiendo para beta ¿Si? Que los coeficientes son fijos De hecho fíjense que por este motivo vuelvo atrás ¿No? Aquí no le hemos puesto dos subíndices a cada beta Fíjense que a las X si ¿No? ¿Cierto? X sub 1 es el valor particular que asumió la variable X sub 1 para el individuo 1 que no necesariamente tiene que ser igual al valor que asumió para el segundo individuo en esta variable X1 ¿Si? Todos estos valores de X1 pueden ser distintos ¿No? Lo que significa decir que la X1 no es tocastica es que si volviéramos a tomar otra muestra de N observaciones de esta X1 volverían a salir las mismas observaciones pero no que entre ellas son todas iguales ¿De acuerdo? Lo mismo para X2 y así hasta XP ¿De acuerdo? En cambio en los beta fíjense que no hemos puesto beta 1 1 beta 1 2 o 2 1 ¿No? Y así sucesivamente no tienen un solo subíndice que además coincide para todas estas ecuaciones del modelo ¿Si? Es decir para cada una de las unidades de nuestra muestra para cada una de las unidades de observación ¿Si? Significa entonces que estos beta son constantes para todo individuo para todo momento del tiempo ¿Si? en la muestra ¿Si? Es decir que son parámetros ¿No? constantes o fijos para toda la muestra Esto significa que como medían el impacto de las X sobre Irea que las X producen efectos fijos no aleatorios sobre Irea ¿Si? Que no pueden cambiar los efectos que hoy no son un efecto y mañana son otro ¿Si? Que los suponemos constantes a estos efectos ¿De acuerdo? También se lo llama este supuesto supuesto de estabilidad estructural ¿Si? Ya vamos a ver que la violación mucho más adelante ¿Si? A este supuesto la llamamos quiebre estructural ¿Si? Que no quedan constantes los parámetros ¿De acuerdo? Pero bueno vamos a suponer entonces inicialmente la estabilidad estructural ¿Si? O la constancia de los parámetros ¿Si? Que estos beta son fijos ¿De acuerdo? Que beta 1 beta 2 y así hasta beta sub p ¿Si? ¿Si? Son parámetros constantes que no pueden ir cambiando de individuo en individuo ¿Si? O de momento del tiempo en momento del tiempo ¿Si? Que no cambian a lo largo de la muestra ¿Si? Y que por lo tanto en cada uno de los individuos que tengamos en la muestra o de los momentos de tiempo produce X la X la X la X que fuera el mismo efecto sobre L ¿Si? Que no hay efectos diferentes entre individuos modelo de efectos fijos o también modelo de efectos no aleatorios ¿Está claro? ¿Si? Muy bien Entonces hasta aquí vamos a llegar con nuestro primer video de la unidad 2 dedicada al modelo lineal general de rango completo ¿Si? Hemos visto en este primer video cuáles son los supuestos que vamos a mantener para este modelo ¿Si? Acuérdense en primer lugar entonces repasemos un poquito ¿Si? Volvamos atrás La esperanza del vector mu es igual a cero es decir que los efectos de estas variables omitidas por el modelo ¿No? Se anulan en promedio entre sí En segundo lugar que la esperanza de mu por mu es transpuesta que es una matriz ¿No? Es igual a sigma cuadrado por la identidad esto implicaba a su vez dos cosas por un lado la varianza constante del término de error ¿No? Y por otro lado la no autocorrelación la ausencia de autocorrelación entre los términos de errores ¿Si? En el término de error aleatorio la independencia entre los términos de error En tercer lugar que las X son repetidas son fijos en muestras repetidas ¿Si? No son variables estocásticas ¿No? No son variables aleatorias sino que las suponemos constantes de que el rango de la matriz X es igual al número de columnas de esa matriz y que ese número de columnas tiene que ser menor o igual al número de filas es decir que tenemos rango completo y esto también significaba que las X no están relacionadas entre sí y por último que los beta los parámetros del modelo también son constantes un modelo de efectos fijos o llamado también modelo de efectos no aleatorios ¿De acuerdo? Que los parámetros no cambian dentro de la muestra ¿De acuerdo? Bueno hasta aquí llegamos entonces nos vemos en un próximo video de en el segundo video nos vamos a ver de la unidad número 2 en donde ya entraremos en los métodos de estimación de los parámetros de nuestro modelo hasta ese próximo video ¡Gracias!